Bailan estas mujeres Eso sí, pero que cante mi compadre Pedro ¡Hala! ¿Entonces? ¿Cómo fue? No había una amiguita bonita Que no baila nadie en la rumba ¡Algame Dios! El mundo se escuchó un rayo Todo el mundo en su voz El cielo cayó una negra Que la rumba era mayor ¡Algame Dios! El cielo cayó una negra Que la rumba era mayor ¡Algame Dios! ¡Algame Dios! El mundo se escuchó un rayo Que todo el mundo en su voz El cielo cayó una negra Que la rumba era mayor ¡Ey! ¡Rumena mayor! ¡Ey! 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 Con la luna miren este alto En la luna miren este alto La luna miren este alto Que la rumpa era mayor